Hola, les damos la bienvenida a nuestro colegio Sagrado Corazón de Apoquindo en Santiago. Vengan, acompáñennos. Este es nuestro laboratorio, donde creamos nuestro cristal de alumbre potásico. Es muy importante que antes de comenzar, nos pongamos las medidas de seguridad del laboratorio. Guantes, gafas y delantal. Como grupo, encontramos un problema que solucionar. Todos tenemos un desodorante en nuestras piezas o baños, que tienen olor a flores o menta, pero pocos saben lo que realmente le están poniendo a su cuerpo. Ni siquiera el aromatizador es 100% natural. El alumbre potásico es una sal cristalina de aluminio y potasio, muy soluble en agua y de ligero sabor dulce. Es de origen volcánico, lo que provoca que contenga impurezas de metales. Su carga iónica negativa y su particular estructura molecular hace que sea absorbido por la piel y no altere las células. Además, en forma de cristal, actúa como desodorante antes de que se forme el mal olor humano. Al contrario, los desodorantes industriales, que combaten el mal olor con perfumes y que además alteran las células para lograr el efecto esperado, el cual puede provocar cáncer de mama, pero el aluminio en estos desodorantes. Elemento que el cristal de alumbre potásico no contiene al ser 100% natural. Para comenzar a crear nuestro cristal de alumbre potásico, formamos una semilla de cristal, la cual se obtiene por medio de enfriamiento lento de la solución saturada y o a través de la evaporación libre del solvente de la solución. Introdujimos 600 ml de agua destilada en dos vasos precipitados de 600 ml y con la ayuda de placas calefactoras, llegamos a 100 grados Celsius en cada vaso. Luego de alcanzar la temperatura de ebullición, introdujimos 42 gramos de alumbre potásico en polvo en cada vaso precipitado para lograr una solución saturada. La primera solución la revolvimos con la ayuda de un agitador magnético y la segunda la agitamos con una varilla de vidrio. Cuando ambas soluciones estaban disueltas completamente, comenzamos a filtrarlas con un embudo y un papel filtro sobre una placa Petri. Para obtener una solución más cerca de la pureza ideal. Realizamos tres soluciones distintas, una agitada por el agitador magnético, otra con la varilla de vidrio y una tercera con la mezcla de ambos vasos precipitados. Luego la dejamos reposar por una semana y esto fue lo que obtuvimos. Las semillas eran similares, pero pudimos notar que las soluciones que dejamos más tranquilas durante el proceso dieron los mejores resultados, siendo los de las mezclas 3 los peores. Escogimos las mejores muestras basándonos en tamaño y uniformidad geométrica. Para que las semillas crecieran, introdujimos agua destilada en un vaso precipitado de un litro y esperamos que llegara a su punto de ebullición con la ayuda de un mechero de Bunsen y un trípode con rejillo de asbesto. Luego utilizamos 600 ml de esta agua, ubicándola sobre una placa calefactora para poder controlar así mejor la temperatura y hacer una solución sobresaturada con 144 gramos de algumbre potásico. Agitamos la solución con una varilla de vidrio y a continuación filtramos la solución en distintos recipientes, tubos de ensayo, montes de silicona y vasos precipitados. Al llenar los recipientes hasta un volumen adecuado, suspendíamos en la solución las semillas anteriormente elaboradas, con la ayuda de hilos y distintos sistemas de soporte, procurando que éstas no tocaran ni el fondo ni los costados de sus contenedores. Repetimos por 3 meses, cada 7 días, este último procedimiento, dejando sin tapas los recipientes para que se pudiera evaporar el solvente y extrayendo lo no evaporado al realizar nuevamente el procedimiento. Para así renovar la solución que se había visto afectada por el ambiente de nuestro laboratorio y obtuvimos esto. Cristales de alumbre de distintas formas y tamaños, con la cualidad de ser desodorantes naturales, cicatrizantes y piedras aftershave.